Este es el equipo de coordinación de pre-campaña a la presidencia de la república. Mario Delgado Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Adán Augusto López Hernández es el coordinador político. Ricardo Monreal Ávila, él es coordinador de enlace territorial, lo estamos nombrando así, ya lo habíamos presentado, está Gerardo Fernández Noroña, que él ahora nos va a ayudar como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, por supuesto también es vocero de la campaña o de la pre-campaña, pero nos va a estar ayudando con la principal tarea de la coordinación con organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones civiles. Está incorporándose también Jesús Valdés Peña, él nos va a ayudar como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Se incorpora también con nosotros y estoy muy contenta. Tatiana Cloutier Carrillo, ella es la coordinadora de voceros. Citlaly Hernández, quienes ustedes conocen, que es la secretaria general del partido. Ella se está desempeñando y la ratificamos ahora dentro del equipo de pre-campaña como secretaria, como, perdón, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Se incorpora también a este equipo, como ven, pues ahí, paridad. Renata Turrén, ella es coordinadora de enlace con sectores académicos y la próxima semana estaremos presentando a otro equipo. Ella va a ser en enlace con este equipo. Está a distancia, no sé si se conectó o no. Regina Orozco, que también es parte de este gran equipo, de este equipazo. Coordinadora de enlace con la comunidad cultural. Finalmente, aunque no por ello menos importante, la Damián Peralta, que es la coordinadora de giras. Ella es licenciada en Derecho y cuenta con diversos diplomados en Administración Pública. Ella fue directora del DIF cuando fui jefa de gobierno, después mi secretaria particular. Y desde que salí de la jefatura de gobierno, ella me ha estado acompañando en distintas tareas. Muchas gracias, Estela.